A pensar más con Rosa María Palacios. Papá, mamá que nos están escuchando, tienen que llevar a sus niños mensualmente a su control de crecimiento y desarrollo, más conocido como CRED. Ustedes saben, mensualmente, control del niño sano. Entonces lo llevan a su control del niño sano mensual y a partir de los cuatro meses, papá, mamá, tienen que exigir. Ayer he estado en reunión larga por horas con la Ministra de Salud. Ese es el mensaje. Exigir que le den sus gotas. Papá, mamá, no tienen que esperar a que su niño se enferme. Voy a poner el ejemplo del resfrío, ¿no es cierto? Se pone la vacuna para evitar que en invierno el bebé se enferme. Te pone la vacuna para evitar que te dé una serie de enfermedades a los más pequeñitos. Es exactamente igual. Tenemos que darle gotas de hierro a los niños de cuatro y cinco meses a todos. Señora, usted vive en Lima, en los distritos más populosos de Lima, en los distritos más urbanos de Lima. Todos los niños del Perú tienen que recibir hierro de cuatro y cinco meses, preventivamente. ¿Y estas gotas te las da quién? El Ministerio de Salud a través de los centros de salud. Muy bien. Pero en todo caso, pídale a su pediatra. Si usted tiene, vaya a comprar o vaya a un centro de salud. Pero quienes tienen acceso al CIS y al Ministerio de Salud, y ya E-Salud está también entrando con mucha fuerza, ya se está coordinando muy fuerte con E-Salud para que también vayan y reciban su gota. Entonces, es un derecho. Es una obligación del Estado entregárselas y es un derecho pedirlas. Uno de los datos... Cinco y seis meses. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. A partir de los seis, la anemia se dispara. ¿Por qué? Porque la estrategia de intervención era, te enfermas y te doy. Claro. No, ahora es, voy a prevenir. Entonces, en este momento tenemos un espacio grande, digamos, para entrar. Lo que tenemos que acortar la entrada como un embudo. Y eso es con prevención. Cuatro y cinco meses. Lactancia materna. Eso sí, papás. Y gotas. Efectos adversos. Entre otros, el que más molesta es estreñimiento de los bebés. Mamás, papás, van a garantizar el desarrollo neuronal de sus niños. Por favor, paciencia. Así es. Paciencia. Todos los que somos papás hemos visto en nuestros niños, cuando yo le he dado gota a mi hijo mayor, estreñimiento. Pero no hay de otra. Mira, todas las embarazadas que tomamos hierro, ya sabemos cómo es. Así es. Es pesadísimo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, aquí un mensaje. Estamos trabajando en la mano. Minsa está liderando la estrategia. Midis está acompañando con el seguimiento del plan multisectorial. Somos 15 sectores involucrados, pero no solamente el gobierno nacional. Yo creo que la anemia se ha planteado una mirada de, parece que las autoridades son solo las responsables. Y acá hay responsabilidad. Del gobierno nacional en plantear estrategias, en comunicar y en abastecer de las gotas, de los jarabes o de los multimicronutrientes. Del gobierno regional estamos en un país descentralizado. La salud es descentralizada y, por lo tanto, las postas se atienden con el gobierno regional, que está trabajando con todos los gobernadores. Gracias. Gracias por ver el video